El concejal de juventud Alfredo Fernández ha mantenido esta mañana un encuentro telemático con Esther Simancas, la nueva asesora de programas del Instituto Andaluz de la Juventud, gestionado ahora por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Esta primera toma de contacto entre las partes ha servido para dar a conocer al Ayuntamiento de Puerto Real las líneas de trabajo del organismo autonómico de cara a los próximos meses destinadas al sector juvenil de la población. En concreto, el Ayuntamiento ha sido informado de las nuevas acciones de formación profesional para el empleo dirigida a jóvenes de la reactivación de los campamentos juveniles de verano y de los campamentos de voluntariado. Asimismo, Fernández ha sido informado de las subvenciones a las que el Ayuntamiento y las asociaciones juveniles podrán acogerse para el desarrollo de actividades dirigidas a este sector de la población. Universidad de Venezuela